Se procedió a la detención de, digamos, una pareja que son los autores materiales de estos distintos hechos que se han producido en la ciudad de Córdoba. A la mañana se produjo la detención de la persona de sexo masculino, mayor de edad, en la zona de Barrio Los Sauces, su domicilio particular. Y en horas de la tarde y noche, en virtud de otra orden judicial de allanamiento, se produjo la detención de la pareja, una femenina también mayor de edad, que son los que están involucrados en estos hechos. ¿Cómo actuaban ellos? Bueno, la idea de ellos es ingresar a unos locales comerciales de la ciudad, reducir al propietario o al encargado, trasladarlo hacia una zona posterior del local y ahí cometer el delito. Lleva como para cubrirse el rostro un barbijo, pero bueno, gracias al trabajo que se ha venido haciendo con la gente de investigación y han podido lograr identificarlo a esta persona, igualmente con la mujer. Y finalmente se han detenido los dos. El muchacho tendría un antecedente ya en otra provincia, que estamos esperando los informes que nos lleguen. ¿Son de aquí, de Córdoba? Sí, sí, son de aquí. ¿Qué edades tienen? Y 35 y 28. ¿Qué se ha podido secuestrar, comisario? Bueno, en el allanamiento ha sido muy positivo. Hemos recuperado las prendas de vestir que ellos llevan puestas en el movimiento derecho. De los tres hechos que están denunciados, hay un arma de fuego también que ha sido utilizada por esta persona, el sexo masculino, y algunos elementos sustraídos de los locales comerciales. Gracias. 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 Gracias.